El sábado 8 de noviembre, en horas de la mañana, se realizó la gran minga de limpieza en el sector Buenavista. El equipo caminero del GAT Municipal se trasladó al lugar para junto a los moradores realizar esta gran actividad que a los barrios les da una nueva imagen, limpia y ordenada. El presidente José Antonio Cuenca sostuvo lo siguiente. El trabajo que estamos realizando el día de hoy junto a la maquinaria de la ilustre municipalidad es un consenso entre la apertura que nos ha brindado la señora alcaldesa para juntos, junto con la comunidad, realizar los trabajos necesarios para nuestro sector. Entre ellos está el adesentamiento de las calles, ahora que se viene el infierno. También nos están colaborando con la maquinaria motoniveladora, retroexcavadora, dos bonquetes, más un rodillo. Prácticamente el equipo caminero necesario para este tipo de obras y trabajo. Estamos agradecidos aquí por el trabajito que nos está haciendo aquí el municipio y con todos los moradores de aquí del barrio de Buenavista, que estamos haciendo una minga aquí para hacer una limpieza sobre la vía de aquí de Buenavista. Estamos en la lucha para todos y por medio del municipio trabajamos y estamos agradecidos de todos los que nos visitan, las autoridades de aquí de nuestro canal. Los invitamos a visitar este bonito barrio Buenavista y todos los barrios son muy importantes para esta administración. por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.